La Euro 20-24 También un mod para la Copa de América Con todos los estadios Con todos los estadios de la Copa de América Que se está disputando la semana que viene Que empieza la semana que viene 20-24 Pero en esta ocasión vamos a mostrar lo que tiene que ver con la Euro Ya están viendo los kits Que también vamos a tener los kits clásicos Porque también vamos a tener la posibilidad de jugar La clasificación de la Euro No va a estar con el tema de la UEFA National League Si no vamos a hacer como las Clasificaciones anteriores De la Euro Con los grupos Y vamos a poder jugar todos los partidos Con todos los estadios Una particularidad que tiene este mod de FIFA 16 Y de lo que lo hace también mucho más atractivo Este FIFA 16 en lo que tiene que ver con los mods Que vamos a poder agregar estadios en este juego Recuerden que tienen todos los tutoriales disponibles En este canal también De cómo instalar caras, de cómo instalar estadios De cómo instalar file server, de cómo instalar marcadores De cómo instalar caras, no sé si lo dije Botines, bueno en el mod también vamos a tener Botines de los últimos, los FS50 Los Puma, todos los kits nuevos De la Euro 2024 Con su letra, con su fonts Con su número original Con el que tiene que tener cada una de las elecciones Un montón de caras agregadas Un montón de caras agregadas Vamos a tener un mod que va a estar bastante completo Y que vamos a ir actualizando La idea es poder ayudar esto a las diferentes competiciones nacionales Poder agregar todas las elecciones nacionales Actualizadas lo más Lo más posible Es muy difícil en algunas elecciones Quizás es bastante complicado Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo a futuro Más a futuro No sé, vamos a ver qué pasa Pero el primer update, la primera versión que llega Es con la Euro 2024 La semana que viene, si todo va bien Estaremos subiendo lo que tiene que ver con la Copa América Y más adelante Veremos cómo sigue este proyecto de selecciones nacionales Y esta Euro 2024 Que es la primera versión La versión B1 Está en una fase beta esta Pero creo que está bastante completa Creo que no vamos a tener muchos errores Si tienen alguno Lo dejan en los comentarios De este video También en el link que voy a dejar a continuación Con lo que tiene que ver el foro de SoccerCaming.com Les recomiendo instalar Esta versión obviamente En una versión de FIFA 16 limpia No lo agreguen a ningún otro mod No sirve para agregar ningún mod Es un mod completamente 100% de la Euro Y selecciones nacionales europeas Vamos a tener todos los estadios de Europa Los nuevos balones Que tienen que ver con la Euro Camisetas todas las nuevas Botines Guante de arquero Muchas caras Muchos tatuajes Y mucho, mucho colorido Lo que tiene que ver con la Euro 2024 También vamos a tener los estadios específicos De la Euro 2024 De momento tenemos 3 estadios full Que lo van a ver a continuación Que uno tiene que hacer con el Dortmund El otro el Múnich Y el otro es el Olympiastadion de Berlín El resto la comunidad lo está haciendo Un trabajo enorme de Wizard Y de Humberto De Simit De SoccerGaming.com Que está generando unos estadios La verdad que van a ver a continuación Unos estadios de la puta madre También con unas vistas externas Increíbles de los estadios Algo que no se podía tener en FIFA 16 Y que año a año La comunidad se va haciendo cada vez más grande Y vamos teniendo contenido Que la verdad Es para sacar su sombrero El trabajo que hace la comunidad Para este parche de FIFA 16 Bueno, este parche de FIFA 16 Lo estuvimos gestionando hace un par de meses Que estamos trabajando en él Más que nada estoy trabajando yo Con el contenido que armó La gente de la comunidad En SoccerGaming.com Gestionamos un poco de kits De caras Estuvimos haciendo una recompilación De mucho, mucho contenido Y ahí están viendo ya Lo que tiene que ver Con lo que es el mod Y con los marcadores Que vamos a tener oficiales Obviamente los marcadores Están en una fase beta Porque se sabía más o menos Cómo se venía Pero recién hace poquito Con la salida del FC24 Con el DLC de FC24 Supimos más o menos De cómo iban a venir los marcadores A veces te suelen Meter unos marcadores También medio de prueba En los DLC Pero en este caso El de la Euro Salió con el que iba a ser El verdadero Así que bueno Hay gente que está todavía Trabajando con el tema De los marcadores Pero vamos a tener Una fase bastante avanzada Que está Pero bastante, bastante buena Tenemos Italia Con el parche de campeón Muchas caras nuevas Vamos a tener los tatuajes Botina y Lorenzo Bastoni La hinchada italiana Pueden ver lo que es el estadio El estadio del Dortmund Con las banderas Con todo lo que tiene que ver El dressing Con todo Cómo se lo viste al estadio En una particularidad Muy, pero muy Original Con esta Euro 2024 Ahí están viendo Las formaciones La verdad que un trabajo Muy, pero muy completo Y lo mejor de todo Que tiene este juego No solamente De que hay juegos Que se modean a full Miren lo que es el estadio Atrás Miren, es increíble Es increíble El trabajo que hicieron Con el tema de los estadios Que no solamente Tiene que ver con este tema De poder modificar Agregar cosas Sino que el juego Es muy, pero muy jugable Creo que es una de las ideas Más divertidas Que tiene estos FIFA De los últimos FIFA Creo que es una de las ideas Más divertidas Creo que hasta el 19 El 20 Quizás me puedo llegar a estirar Después A partir del 21 Se hizo bastante monótono El juego Se hizo bastante raro Trasladar el balón Ya Por momentos Me genera ganas De apagar el juego En este FIFA 16 Aunque se mueven bastante Como sándwich maduro Que sándwich de tortuga Pero por momentos Yo creo que en algunas cámaras Se puede jugar bastante bien Le voy a dejar este mod De cámaras Que están viendo Acá en este momento Esto está acelerado Obviamente Y bueno Y miren lo que es El dressing de este estadio Miren lo que es La vista externa De la Olimpia Berlín El Olimpistadion de Berlín Increíble Impresionante La verdad El laburo Es increíble De lo que tiene que ver En este mod De la Euro 20 24 Y recuerden Que también van a poder dejar La clasificación Con todos los estadios Todos los estadios de Europa Recuerden que estamos En una fase media beta Puede haber algún error Déjenlo En los comentarios Estamos viendo Un poco de fotografías Y vamos a ver Fotografías Un par de tomas Que tomamos del juego Y vamos a pasar A lo que tiene que ver Con la instalación Con el tutorial De como instalar Este parche De la Euro 20 24 Están viendo caras Que agregamos Las últimas De McGregor Ahí lo tenemos A Barak De República Checa Con los lobos En las camisetas Cuando jugamos Las competiciones Internacionales El Dembélé De FC24 Hay un lindo popurrí El nuevo Kevin De Bruyne De FC De fútbol Perdón Recién pasaditos Bueno Y ahí miren Lo que es el estadio Como se ve Impresionante Y esta es la intro Para ingresar A FIFA 16 Pasamos a lo que tiene que ver Con el tutorial Vamos a tener Tres archivos Vamos a tener El base patch Vamos a tener Un archivo De File Server Que yo recomiendo Que instalen Y el de los estadios Vamos a descomprimir Los tres archivos Los tres archivos Nos va a dejar Tres carpetas Y ya tres carpetas Lo que tenemos que hacer Es copiar Cada contenido Que tiene Esa carpeta En el juego Primero vamos a instalar Lo que tiene que ver El base patch Vamos a entrar En el base patch Ahí vamos a copiar Todo eso Lo cortamos O lo copiamos Como ustedes quieran Y lo pegamos A la carpeta Del FIFA 16 Recuerden FIFA 16 Tiene que estar Totalmente limpio Original O el pirata Que están diciendo Con los cracks diferentes Y volver a instalar Todo de vuelta Van a instalar El estadio Van a copiar La carpeta data También van a ir A la carpeta De FIFA 16 Y lo van a pegar Y después Lo que tiene que ver El contenido De el file server Son para Más o menos Manejar Porque el juego Te genera La selección De estadios Aleatoriamente Con el file server Puedes elegir Cada estadio Que querés En cada partido Como en la vida real Si sos muy detallista Si te da lo mismo Puedes jugar Sin el file server Pero no vas a tener Las vistas externas Y otros detalles Que tiene el file server En lo que tiene que ver Con los estadios Si lo quieren instalar Chequeen el tutorial Anterior De Que está Donde hago el tutorial De cómo instalar el file server Y cómo seleccionar los estadios Lo que tienen que hacer Después de instalar el file server Después de instalar el file server Copian todas esas carpetas Y la pegan En el juego Con eso Ya tendríamos todo Ya directamente Listo Para poder cargar el mod Y poder empezar a jugarlo A probarlo Recuerden Si tienen algún error Lo dejan en los comentarios De este video O si no En el link Que voy a dejar De soccergaming.com Una vez que ya Tienen todo instalado Van a ir al archivo Y controller 68 Lo van a ejecutar Como administrador Les va a salir El cartelito Vamos a esperar Que aparezca regenerator Una vez que aparece Regenerator Lo que van a hacer Es darle A regenerar Ahí está Vamos a Pasar por arriba Hasta que se active Ahí se activó Le vamos a regenerar Abajo va a empezar A decir que está Regenerando archivos Una vez que termine Te va a decir Listo Está todo Preparado Para ejecutar el juego Listo Para trabajar Ahí directamente Vamos a ir al FIFA 16 Vamos a seleccionar Jugar Y Si todo salió bien Te tiene que aparecer El loguito De la euro Ahí La mascotita Para ponerle play Y empezar A jugar Lo que tiene que ver Este mod De la euro 20 24 Bueno señores Les dejo un gran abrazo Recuerden que la semana que viene Seguramente vas a estar hablando En la Copa América No se olviden de dejar su like Compartir con si mismo Suscribirse al canal Y si se descargan el mod Lo único que les pido Es dejar un like en el video Like en el video Agradeciendo el mod De la euro 20 24 Para FIFA Chau De la euro 20 24 D ¡Suscríbete al canal!